El nuevo capítulo de Boruto, Naruto Next Generations, como es costumbre, ya está en el aire, y en esta sección ya te tengo anotadas las 7 cosas curiosas, errores, referencias, paralelismos, comparativas y otros datos de interés que surgieron a lo largo de esta emisión, donde claro, seguimos en el arco de Kirigakure. Ya lo sabes, ponte cómodo, jala una soda y disfruta del siguiente video. Comenzamos con Buntan Kurosuchi, es decir, la chica rubia de ojos muy azules que porta las espadas de relámpago gemelas Kiba. Esta chica pasa y resulta, es hija de un personaje anterior, algo que no cuadra muy bien en tiempos, pero bueno, según sus propias palabras, ella es hija de Raiga, el anterior portador de las espadas Kiba. Este personaje originalmente era de relleno, es decir, fue creado al 100% por Studio Pierrot para una saga donde había que hacer tiempo. Sin embargo, después Masashi Kishimoto crearía a este personaje de nueva cuenta, esta vez ahora con dientes afilados en su versión del manga. Ahora, el problema radica en que Raiga fue técnicamente asesinado por Maito Dai, no dándole el tiempo necesario para que pudiese tener una hija, sin embargo, allí está presente. Cuando los espadachines de Shizuma roban por fin las armas demoníacas, aparecen una especie de guardianes, estos al parecer están creados de madera. Sin embargo, es más que lógica la referencia a la que hacen estos guardianes, ya que son en diseño y hasta color bastante similares a los droides de batalla que aparecen en Star Wars. Es una figura muy delgada, con una cabeza extremadamente delgada y cilíndrica, además portan una especie de cañón láser en cada uno de sus brazos. Es decir, es más que obvio que están inspirados en este tipo de criatura, ya que no es la primera ni la última vez que se han hecho referencias a franquicias super populares. Y en este caso, Star Wars, tal como admitió Masashi Kishimoto en uno de sus primeros volúmenes, es una inspiración para sus creaciones. Otro tipo de series o franquicias, aparte de Star Wars, que han inspirado a Kishimoto a diseñar personajes o enemigos, han sido Harry Potter y el propio Star Trek. Así que, ahora ya lo sabes. La pose de Kagura, frente al mar con un atardecer, es una pose ya bastante clásica y cliché dentro de Naruto, ya que por lo general cuando un personaje está sufriendo un dilema emocional y se balancea entre el bien y el mal, suele colocársele entre esta puesta de sol. Por ejemplo, Sasuke cuando aprendió la verdad acerca de Itachi, o por ejemplo, Naruto cuando tuvo que aceptar la realidad de que su querido maestro y sensei Jiraiya había muerto en combate. Suigetsu, el anterior miembro de Taka y uno de los compañeros de Sasuke, hace acto de presencia a lo largo de este capítulo en una misión encubierto, y lo hace por supuesto amenazando a Inojin y Shikadai con su jutsu pistola de agua, el jutsu secreto de su clan, el clan Hosuki. A este clan por ejemplo, ha pertenecido el segundo Mizukage, de nombre original Gengetsu, además también su hermano mayor Mangetsu y el propio Suigetsu pertenecen a esta alineación de familias de Kirigakure. Claro está, este jutsu es altamente potente, pues prácticamente representa lo que sería un arma de fuego, al condensar una sola gota de agua con extrema cantidad de chakra, permitiendo así su perforación y su disparo a una velocidad impresionante. Ahora, el hecho de que Suigetsu esté allí, y más que todo, logre amenazar a dos pequeños con este tipo de jutsu, habla bastante acerca del potencial que tendrá como desarrollo el personaje a lo largo del arco de la niebla. A lo largo del capítulo, se implica que existe una relación más allá que la de subordinado y maestro entre Buntan y Shizuma, es decir, prácticamente nos están indicando que estos dos personajes comparten alguna línea sentimental, posiblemente, tal como explicó otro de los subordinados de Shizuma, este llegó y los salvó en un momento en el que todos se consideraban perdidos, permitiéndoles encontrar prácticamente un lugar al que pertenecen. Ahora, esto indicaría la unión de dos grandes clanes dentro de la aldea de la neblina, curiosamente, clanes cuyos apellidos fueron borrados de la memoria para evitar ensuciar el nombre de la aldea de la niebla de nueva cuenta, el Kurosuki y el Hoshigaki, es decir, ambos nombres y apellidos de criminales internacionalmente reconocidos a lo largo del mundo shinobi, ya que tanto uno como el otro fueron ninjas renegados, uno al servicio de Akatsuki y otro siendo un sanguinario mercenario que dejó en mal a la ya de por sí aldea sangrienta. Suigetsu hace acto de presencia, y esta vez no para batallar por él mismo, sencillamente está como un observador, él está para limitar los movimientos de Mitsuki, algo que es una orden de cierta persona. Ahora, sabemos perfectamente que se refiere a Orochimaru, quien no solamente es el jefe de Suigetsu, sino a su vez el padre del propio Mitsuki. Ahora, Suigetsu revela que en realidad no deben darse cuenta de la relación que existe entre el pequeño niño serpiente y con ellos, por supuesto, ya que estamos hablando de otra nación, la aldea del sonido a la que pertenece tanto Suigetsu como Orochimaru, Yugo, Karin y otros ninjas experimentales del sanin Orochimaru. Además, al final Suigetsu ofrece a Mitsuki que se haga cargo de las cosas siempre y cuando no se pase de la raya, algo a lo que Mitsuki responde que ya debería saber que él tomará la decisión que le parezca más conveniente, el pergamino que al final Suigetsu le otorga a Mitsuki no se revela realmente que es, pero se puede especular que posiblemente se trate de algo relacionado a las espadas demoníacas. En un principio parecía que era el pergamino donde se guardaban dichas espadas, el cual mostró Mangetsu Hosuki durante la Cuarta Gran Guerra Ninja. Sin embargo, es muy posible que se trate de otra clase de pergamino, ya que no tiene la misma forma. Finalmente, tenemos una vista completa desde un panorama lejano del monumento recordatorio de la aldea de la neblina. Número 1, podemos encontrar que es básicamente el equivalente del que tenemos en Conoja de la Voluntad de Fuego, el cual se encuentra en el cementerio donde han caído todas las personas. Ambos monumentos representan la voluntad de las dos aldeas. Ambos monumentos tienen el color principal de su respectivo país. Para el caso de Conoja, tenemos un color rojo, haciendo referencia al país del fuego y la voluntad de fuego. Para el caso de Kirigakure, tenemos una aguja de color azul, haciendo referencia al país del agua, por supuesto. Pero además, al ser una zona turística ahora y fuera de todo conflicto, se hace un paralelismo con Dubái. Y de hecho, la forma de esta estructura parece estar basada semejantemente al hotel Burj Al Arab, el cual es uno de los más representativos que existe en la ciudad de Dubái. Por tanto, Dubái y la aldea de la neblina parecen compartir varias características. Ambos solían ser un terreno nada atractivo, ambos solían ser un terreno temido, y ahora se encuentran en la meca del turismo y las finanzas. Todo el capítulo acerca de estos nuevos espadachines creo que estuvo bastante bien. Sin duda alguna, volver a ver las espadas demoníacas llenas de folclor a los que somos más fanáticos de la saga de Naruto, por ejemplo, cuando vimos por primera vez al espadachín Sabusa en la primer saga de Naruto. Claro, estos son nuevos personajes, estas son nuevas características y nuevas personalidades, pero aún así, volver a ver estas herramientas ninjas da muchísimo, muchísimo de qué hablar. El Mizukage Choujuro parece ser capaz de oponerse a estos niños, y todos coinciden en una cosa, son solamente pequeños tratando de jugar a ser adultos, con ninguna experiencia en la guerra, pero con ansias de crear caos y un desastre total. Aún así, ya veremos en qué concluye todo esto. Además, veremos si finalmente Samehada termina aceptando a Shizuma, o termina rechazándolo por no gustarle su chakra, ya que estamos ante una espada caprichosa. Por favor, suscríbete a mi canal, comparte este video, asegúrate de estar al pendiente de más material que tengo preparado para ti, y de haber más videos como estos, yo te lo estaré informando a una velocidad mucho más rápida. ¡Kel Hiraishin de Minato! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!